Destino es tu cuerpo, casualidad que nuestras piezas encajen tan bien. Que por ti, el tiempo está bien aprovechado, aunque deje para mañana las tareas pendientes de hoy. Porque todavía tengo pendiente contigo una revancha entre las sábanas. Te alearé el futuro, volverás a ganar tú. Que romperé la maldición de las segundas partes. A tu lado, cualquier parte de esta vida se define como corazón. Y partir hasta tus ojos es un viaje que jamás rechazaré. Que nuestros cepillos de dientes compartan vaso un día. Con el síndrome de Benjamin Button, convirtiéndome joven de nuevo, de tu mano. Y deshacer la cama entre los dos, en vez de hacerla. Aunque vayamos hacia atrás como los cangrejos. Pero que nos alarguemos la vida, arañándonos la espalda. Con el pelo revuelto, para compadecernos del colchón. Porque a saber dónde está el resto. Porque si la felicidad que transmites, es paisaje. Yo solo soy una hoja que se deja llevar. Tú, el viento que la mueve.